Un festejo atípico este año, que debido a todo esto de la pandemia, nosotros estamos acostumbrados, y creo que Maquena también, 8 de la mañana, a hacer toque de sirena y nos juntamos todos los bomberos activos, los que ya se han retirado, comisión directiva y amigos a compartir un chocolate, cosa que no pudimos hacer hoy, solamente toque de sirena y salmiento de bandera. Miguel, bueno, justamente aquí en Vicuña Maquena, en el momento de la formación, que iban a ser 10 personas, tuvieron que acudir a un incendio en Ruta 7, por lo pronto los chicos en este momento están allí trabajando, justo en el momento de la formación, pero bueno, es la labor de ustedes, en cualquier momento puede ocurrir algún siniestro y tienen que estar ahí al pie del cañón. Bueno, sí, eso es lo que tiene el voluntariado, y solamente tiene un bombero, un amigo o un familiar, dejamos un montón de cosas de lado, como deporte que le gusta mucho bombero, y principalmente dejamos muchas horas de lado a la familia para ayudar a alguien por nada a cambio, y muchas horas de capacitación, de práctica, todo para tratar de rescatar a una persona, o de si tenemos que actuar en un incendio, lo más rápido posible, y se cause menos daño, y darle más posibilidades de vida a una persona en un accidente. Miguel, bueno, ¿cómo están viviendo el cuerpo activo, comisión directiva, este momento tan especial, o el hecho de que, bueno, no pueda haber demasiada aglomeración de gente, yo no sé si ocurren accidentes, accidentes, ¿cómo están viviendo y cómo están trabajando en este momento y en la ciudad? Bueno, accidentes, gracias a Dios, nosotros ahora en Ruta 7 tenemos menos de la cantidad que teníamos antes, debido a que había estado cortada la picaza, ahora está habilitada, pero con esto de la pandemia tampoco hay tanto tránsito, o sea que en accidentes estamos tranquilos, accidentes estructurales, por suerte también estamos teniendo poco, han empezado nuevamente los incendios de espastizales, en la cual casi todos los días tenemos una o dos salidas, pero por suerte todo tranquilo, compartimos ahora un rato con el presidente a las 8 de la mañana, y otros miembros de la comisión directiva, que no nos podíamos juntar más de tres personas, pero hicimos un trabajito con los chicos de las escuelas, hicimos un videíto donde le pedíamos a los niños que se acercaran al cuartel nuestro y nos trajeran un dibujito, donde pusimos una urna, y la verdad que es impresionante la cantidad de dibujitos que nos llevaron, y trabajos que han hecho los chicos con la maestra en los colegios, así que hoy tenemos la idea de esos dibujitos, pegarlos todos en el frente del cuartel, para que lo vean los chicos, los dibujitos que nos trajeron, así que si bien no pudimos abrir las puertas para recibirlo, es como que estamos en conjunto con ellos, con los trabajos. Sí, la verdad que, bueno, la actividad de los bomberos en cada uno de los pueblos son bien recibidas por la familia, aquí también pasa exactamente lo mismo, la gente, bueno, ávida, principalmente los chicos de ir a conocer los bomberos, ir a conocer las unidades, pero bueno, seguramente Miguel no va a faltar oportunidad de que esto se pueda llevar a cabo, porque creemos que en algún momento toda esta situación va a cambiar, ¿no? Sí, sí, el viernes pasado tuvimos a las 20 horas una reunión regional a través de Zoom virtual, donde también participó Analia y Maquena, y la mayoría de los cuarteles tomamos la decisión de los cuarteles regional tres de hacer nada más que hoy enlizamiento de bandera y toque de sirena, y si Dios quiere, en un mes, dos meses, si esto mejora, realizar los actos respectivos del día del bombero. Sí, además también los ascensos que habitualmente cada año se llevan a cabo. Claro, los ascensos por planilla, si hacemos ascenso por planilla, los tenemos que asentar ahora, porque los ascensos son año tras año, o sea que si no ascendemos un bombero ahora y lo ascendemos, por ejemplo, en noviembre, diciembre, ese bombero no va a poder ser ascendido al año siguiente hasta esa fecha, o sea que el 2 de junio no se podría ascender, porque por la papelería tiene que ser año tras año, se tiene que cumplir el año. Bueno, Miguel, yo le agradezco contacto, sabemos que hay una amistad de años aquí, porque bueno, ustedes justamente son los padrinos de la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Vicunia Maquena, también una sociedad que ha, una institución que ha crecido bastante, como la de ustedes seguramente, y los une la pasión de trabajar por el otro, no hay otra cosa aquí, ¿no? Ah, sí, lógicamente que tenemos mucho más amistad todos los cuarteles de la Regional 3, pero vos donde andés en cualquier punto del país, te acercás al cuartel, y tenemos una relación muy buena, si necesitas algo, siempre te van a dar una mano, te van a recibir muy bien, es muy linda la familia Bomberín. Gracias. Gracias. Gracias.